Esperamos conocer en el arranque de este programa los datos de paro del mes de febrero. Van a ser malos un escalón más hacia el marasmo de la economía. En cualquier caso, aquí no nos queremos acostumbrar. Hoy buscaremos el sentido común de Leopoldo Abadía que nos espera en Barcelona y también visitaremos la cara más amarga del desempleo. Vamos a estar... empezamos a mover peones en unos instantes. ¿Se sabe, Luis? El paro será hoy uno de los principales asuntos que abordaremos en Espejo Público, pero también el vuelco político en el País Vasco y en Galicia. Un día después podemos hacer un análisis más sosegado. Poco es que hay visiones tan distintas de la misma campaña, ¿verdad? Hoy el comité ejecutivo del Partido Popular se reúne para analizar los resultados. Hay ambiente de euforia en las filas del partido y hasta los críticos parece que plegan velas. No es verdad, sobre todo de la construcción, que quieren trabajar en el campo y no pueden. La razón es que los empresarios tienen comprometidos contactos con inmigrantes. Está ocurriendo la campaña de la fresa de Huelva. Pues sí, esto es la tertulia de estrés. Pues, ¿quieren ustedes? ¿Se pueden creer que un cimo natural nos ayuda a curar este estrés que padecemos? Seguro. Que después de la publicidad vamos a seguir escuchando a Mirela, la niña romana. Está escondida y temen las represalias, pero ha tenido el valor de contarnos el infierno que viven los niños obligados a robar por sus padres y para sus padres. Esto es un adelanto. Así atracaban en los cajeros. Peleas entre estudiantes de distintas nacionalidades o razas. Y hay más. Los hijos de los inmigrantes confirman que no quieren quedarse a vivir en España. La alfombra roja. Parece que Mónica Cruz está decidida a seguir los pasos de su hermana. Esto es lo que nos va a contar. ¿Me parece que estamos hablando de los hermanos Rivera? Tú es que piensas mucho en eso sobre los hermanos Rivera. De verdad, de verdad. A mí me gustan más los hermanos Rivera. Y enseguida, señores, seguimos hablando de cine y además haremos un pequeño homenaje a la radio. Vamos a presentar una radionovela entre todos, a ver qué tal nos sale. Y perdonen esta expresión. Si mi hijo me dice eso, le doy dos hostias. Eso fue lo que le dijo un militar de rango a un soldado que se quejaba de una rodilla. Luego lo vemos. De nuevo, señores, lo prometido es deuda. Hablamos de cine. Sí, porque ayer volvimos a vivir una de esas ganas de cine que tanto nos gustan. Y es que se entregaron en Madrid. Palaban, ¿eh? La verdad, la verdad es que... Vamos a recordarles a ustedes las sintonías de esas radionovelas de turno, ¿verdad? Simplemente María, la saga de los Borretas, Amarrosa. Cuando oíamos esas sintonías, la mayoría de los hogares de la España de los años 50 y 60, nos pegábamos a la radio. Se pegaban a la radio y yo no había nacido todavía para vivir aquellas aventuras y romances encendidos que llegaban a través de las ondas. Hoy nosotros hemos querido hacer un pequeño homenaje al trabajo de esos grandes profesionales de la radio. ¡Gracias! ¡Gracias!